En rueda está el silencio detenido, y en freno congelado la distancia. Qué lejano está el pie como se ha ido, la infancia del pedal sobre la infancia. El reino del volante sometido, se borra con la sed que hay en la llanta. La mano que no está tiene un sonido, de tanta ausencia y cercanía tanta. Cuán remota la edad que en ti palpita, con las velocidades de tu cita. Y qué rápida está con ser tan quieta, tan inmóvil, pedal dormido ahora, por la lluvia de ayer que te evapora, tu perdida niñez de bicicleta.